En esta oportunidad les traigo el segundo video del curso de SAP 2000 versión 16 En esta oportunidad vamos a continuar con el segundo comando del SAP 2000 En el video anterior vimos el comando File Ahora vamos a ver el menú o el comando Edit El menú Edit Para ello nos vamos a apoyar de esta plantilla Que es una search del tipo Pratt A ver Nos vamos al comando Edit Como ustedes se darán cuenta Hay comandos que están deshabilitados Comando Redo Cortar Copiar Borrar Replicar Bueno en fin Para volverlos activos estos comandos Tenemos que seleccionar algunos elementos de la search Ya sean nodos O barras Los elementos frame Vamos a seleccionar algunos nudos de la search Si seleccionamos un nudo de la search Si ustedes se dan cuenta Se ha activado esta barra de comandos Que es un atajo del comando Edit Si deseleccionamos Se vuelven inactivos la mayoría de los comandos A ver Seleccionamos Y nos vamos al Menú Edit Como ustedes se dan cuenta Se han habilitado algunos comandos Bueno Y su mayoría De los comandos se han habilitado Entonces Para ver algunas funciones de este menú Edit Vamos a empezar con el Con este comando Que es mover O también Pueden darle Con la tecla O con la combinación de teclas Control más M Que nos permite Este comando de mover Este comando mover Nos permite desplazar Este punto Este nodo Que se ha seleccionado En las coordenadas Que nosotros ingresemos Acá En X En Y O en Z Para este ejemplo Vamos a desplazar Este nodo En la dirección Z Le damos Una longitud Que queremos Que se desplace Por ejemplo En la Una distancia De Menos 1 Una distancia De Un metro Pero en la dirección Negativo De Z Y le damos Un OK Si ustedes se dan cuenta Se ha desplazado Un metro Este nodo En la dirección Z A ver Vamos a Continuar Vamos a desplazar Estos tres Nodos Pero Vamos a desplazar En la dirección Y Es decir Perpendicular A este plano Un metro También En la dirección Y Positiva A ver Que pasa Si ustedes se dan cuenta Se ha desplazado Un metro En esta En la dirección Y Para visualizar Nos vamos En este recuadro En 3D Y Vamos a girar Este elemento Vamos a girar Con esta Con este comando Rotar Para ver Como se ha desplazado 3 metros Si ustedes se dan cuenta Se ha desplazado De 3 Se ha desplazado Una distancia De Un metro Estos dos puntos Que se ha seleccionado Bueno Son 3 puntos Se ha seleccionado Estos 3 puntos Ahora Si nosotros Queremos Volver a su posición Original Podemos Darlo Con este Comando Ando O control Z Si ustedes se dan cuenta Vuelve a su posición Original El comando Anterior Que se ha Realizado Y con este Flechita Podemos Volver A la anterior Que había estado ¿No es cierto? Vuelve a desplazarse De un metro En la dirección Y Vamos a ver Algunos comandos Más Vamos a seleccionar Este elemento Y si ustedes se dan cuenta Se ha habilitado Esta barrita Estos dos Comandos Adicionales Que estaba Deseleccionado Si seleccionamos Se habilita Esto es para Dividir el elemento Frame Y esto es para Unir los elementos Frame Que se ha dividido O que se ha cortado Por ejemplo Acá nosotros tenemos Dos elementos Frames Que se ha Dividido Si nosotros Queremos Volver a unir Este elemento Le damos Clic acá Juntar Frames Y se vuelve Y se vuelve Un solo elemento Se ha Vuelto A unir Ahora Para nuestro Ejemplo Vamos a Dividir este Elemento Frame Damos Damos clic En este Icono Dividir Frames O Nos vamos Al Menú Edit Editar Líneas Y Dividir Frame Nos aparece Este recuadro Que significa Este recuadro A ver Este primer Recuadro Que ustedes Observan Nos permite Dividir Un elemento Frame En la razón O en una relación Longitud final Con respecto a la longitud Inicial Acá ponemos La cantidad De divisiones Que queremos tener Ponemos por ejemplo Dos Es decir Esta línea Este elemento Frame Lo vamos a dividir En dos partes Ahora Acá En este recuadro Nosotros vamos a poner En que relación Va a estar La longitud Final Con respecto a la longitud Inicial Es decir N Con respecto a M Cuanto vale Esa longitud Ya A ver Esta longitud A ver Vamos a ver Cuanto mide Para ello Seleccionamos Este elemento Frame Y con clic Y con clic Derecho Vemos Cuanto mide Para que nos salga Este recuadro Seleccionan Y dan clic Derecho Se van acá A la Locación Y ven La longitud Dos metros Ahora Yo quiero Yo quiero Que esta longitud Mida 1 metro 80 Y esto Mida 20 centímetros 0.2 Entonces Seleccionamos Este elemento Nos vamos Al menú Edit Editar Líneas Y Dividir Frame Acá En esta Longitud Vamos a poner La relación Que es Longitud Final Con respecto A la Longitud Inicial Es decir 1.8 Dividido Entre 0.2 Si ustedes Se dan cuenta El SAP Nos hace Las operaciones Básicas Nos permite Sumar Dividir Multiplicar Directamente Nosotros Estamos Dividiendo Y Nos da De 9 Entonces Vamos a ver Y le damos 1.0 Esta longitud Debería medir 1.80 ¿No es cierto? La longitud Final Y efectivamente Mide 1.80 Esta es la longitud 1.80 Y la longitud Inicial Esta longitud Que ven acá Para acercar No se puede Seleccionar Muy bien Vamos a acercarnos Damos click En este Icono De zoom Y seleccionan El lugar En el cual Quieren acercarse Se acerca más Ahora Seleccionamos Y esto debe medir 20 centímetros 0.2 Metros Si ustedes Se dan cuenta Mide 20 centímetros Perfecto Para volver a su posición Original En este Cuadro Se van acá Y vuelve a su posición Original Ahora Vamos a ver Otro ejemplo Vamos a dividir Este segmento En la relación De 1 a 1 Es decir La mitad Nos vamos a Dividir Frame Oedit Edit Líneas Editar líneas Y dividir Frame Vamos a dividir En dos partes Iguales En dos longitudes Y la relación Como son partes Iguales Va a ser 1 N entre M N es igual que M Damos un OK Mide 2 metros 46 Y el otro Segmento Debería medir También 2 metros 46 2.46 OK Si nosotros Queremos Volver a unir Estos dos elementos Nos vamos Acá Join Frames O Edit Editar líneas Y acá Join Frames Y se vuelve A unir Este elemento A ver Acá También Lo vamos A volver A unir Y ya Vamos A volver A unir Estos dos Elementos Y se Volvió A unir Que miden La longitud De Dos M Metros